A ti gusta, miren muchachos, me lastima mucho que en este país todavía tengo con el relajo del toque de queda y muchos hemos expuesto a través de las redes sociales y de los programas realmente el sentir con esta situación que al final no ha hecho que la situación mejore no ha hecho que el dominicano entienda la importancia del distanciamiento social y de cuidarse porque al final cuando uno se junta con un grupo de amigos o un grupo de familiares pues ya uno sabe quién tiene o quién no tuvo o quién está enfermo y quién no o sea, uno sabe en el ambiente en el que uno se mueve y precisamente en este fin de semana uno de nuestros artistas, Buloba, tuvo un altercado con la policía y precisamente por la violación del toque de queda, fue el sábado ustedes saben que los fines de semana el toque de queda aplica a partir de las 5 de la tarde es decir que todo aquel que tiene diligencias tiene que levantarse muy temprano un sábado y moverse lo más rápido que pueda para poder ya estar en casa temprano que al final Buloba explica, bueno el toque de queda tiene 7 meses y a mi primera vez que me paran y precisamente me paran porque mi permiso se venció hay mucha gente que lamentablemente ya no lo tiene hay personas que obtuvieron el permiso en el gobierno pasado para ahora ya no les ha sido válido al final, o sea, la situación se ha salido de control con este asunto del toque de queda nos ha afectado a todos señores esos muchachos, los artistas regularmente se meten a un estudio después de las 5 de la tarde, después de las 8 de la noche y es amanecer que van al estudio regularmente se meten de noche entonces, ¿cuál es la preocupación de los mismos artistas? el toque de queda no está haciendo nada no hay ninguna, no tiene ninguna función ahora mismo el toque de queda tú dices que Buloba estaba entonces en un estudio yo no sé si decidas, por decirlo así estoy poniendo estoy poniendo que fuese el caso ojalá lo hubiese estado bebiendo romo pero si tú tenés un estudio hubiese estado con una chamaca pero DJ, si tú tenés un estudio lo más conveniente es si tú no tienes un permiso que tú amaneques en el estudio hasta el otro día adiós mi amor, pero yo tengo que amanecer trabajando, haciendo tu producción y tu baje no, porque mira lo que sucede escúzame Chris, yo estoy poniendo una estoy haciendo una hipótesis asumiendo que él salga a esta hora que quizás él estuvo en el estudio no sé dónde estaba no tengo la información de realmente para dónde iba, ni mucho menos pero es que al final este asunto del toque de queda no nos está dejando ningún tipo de funcionalidad a nosotros como dominicanos mira, te voy a dar un dato eso es un asunto muy delicado lo que es cuando a una figura pública pues la detienen en el toque de queda tenemos que entender algo nosotros como ciudadanos que trabajamos en los medios Buloba es un artista muy reconocido aquí en el país pero siempre la situación se pone un poco incómoda es cuando andan con más personas por ejemplo una vez detuvieron a a sujeto y sujeto le dijeron no, no, tranquilo vete entonces a lo mejor Buloba andaba con alguien y esa persona quiso como porque lo mencionaron en el video no, porque él dice que él siempre anda con un policía entienda algo si usted figura si usted es artista si usted trabaja en la prensa usted simplemente le dice al oficial porque hay oficiales bacanos sí, pero hay oficiales en eso porque ¿quién está grabando es un oficial en la Buloba? voy por ahí porque Buloba no, pero voy por ahí voy por ahí hay oficiales que quieren lucírsela tú me entiendes y quieren tú me entiendes este Buloba hay que meterlo preso eso no importa que sea artista no si usted es artista si usted es figura pública váyasele por abajo comando mire yo estaba haciendo estaba grabando un video estaba grabando un un tema me excedí con la hora no me fijé no me di cuenta de que el permiso ya estaba vencido ¿entiendes? estaba vencido el permiso no me había percatado de eso usted sabe si queda mucha ansia escoltarme a mi casa ok, yo voy para mi casa porque en el estudio no puedo dormir no tengo la comodidad de dormir sé que estoy violentando la ley sé que estoy en falta ¿verdad? y como digo hay oficiales que son bacanos y dicen no, este muchacho lo que ande trabajando esto no es un delincuente es un artista pero ¿sabes qué influye ahí? ¿qué interfiere en eso que tú estás diciendo? el tipo de redada o reten que esté realizando la policía por ejemplo si son agentes que no tienen muchos rangos por decirlo así pueden darte un chance te consideran pero cuando hay un alto rango al lado tuyo en presión tú tienes que explicarle ese alto rango por qué tú dejaste ahí ese individuo no, no, no tú lo que tienes que dices es la embaganería pero no es que no es embaganería porque tú estás violando la ley tú estás violando un decreto presidencial pero es que si tú estás violando la ley pero exactamente pero que no puede existir escúchame aquí yo entiendo aunque tú lo hagas discretamente tú no puedes impulsar o llevar a colacionar y que vamos a pedir un chance porque entonces tú vas a vas a violar un decreto presidencial por un chance o sea un chance elimina el decreto presidencial no, porque no es violarlo sino es ver la situación y a lo mejor es como te digo hay personas por ejemplo mira hay barrios que en la noche o sea no voy a mencionar el nombre del barrio pero a esa misma hora que apresaron te voy a dar un dato a esa misma hora que apresaron a Buloba hay barrios donde la gente está bebiendo donde la gente está rulada donde la gente está en la calle con música y de todo tú me entiendes sí entonces ellos no van a esos ellos no van a esos barrios lo que sí es que yo te voy a decir algo hay que estar muy salado porque entonces él tenía un permiso hace siete meses exacto y específicamente cuando el permiso se vence ahí lo agarran a mí o sea yo no voy a correr con esa suerte porque yo ando con mi carnet de prensa y mi cosa y mi permiso y todo y uno no anda jodiendo en la calle pero yo te voy a decir algo si se presenta la oportunidad y yo no tengo un permiso yo simple y llanamente le hablo con la verdad mire comando yo estaba dando unas evitas ruling y usted sabe que uno no puede dormir sí pero te pasa lo siguiente porque siempre hay uno grabando entonces tú decís yo estaba dando las evitas no porque ellos comienzan a grabar cuando la situación se pone jodona sí o como decimos nosotros cuando la situación se pone águia es que ellos comienzan a grabar cuando el ciudadano se pone bruto bruto yo me paro en Bacanil yo me le paro que es lo que comando todo bien sí y usted donde va digo mire yo estaba haciendo esto yo sé que voy adelante yo sé que estoy en la falta ¿verdad? voy de camino para la casa voy de camino para la casa hay que ver también porque cuando viene a ver como bulú va a saber que no tenía el permiso y le aceleró digo yo pueden pasar muchas vertientes sí pueden pasar muchas cosas pero al final yo lo que entiendo es que esta ley del toque de queda y qué sé yo que esa vaina tienen que quitarlo o sea es que mi amor es que eso no está haciendo ninguna función cómo que no esto evita qué función tú evitas oye oye tú evitas escúchame tú estás evitando la aglomeración de personas en espacios públicos pero eso es en los barrios en los barrios que quizás los destacamentos no tengan los suficientes oficiales para caerle atrás a esos tigres y a esas 200 300 personas que no van que no van tú estás evitando tú estás evitando a un porcentaje alto a más de quizás esas personas que lo hacen en los barrios son el 30% de la ciudadanía o el 20% no los pobres son más pero está bien que son más pero la gente está trancada no hay tránsito no hay movilidad te voy a poner te voy a poner un ejemplo simple le estoy enviando no te voy a poner eso no está funcionando para nada el toque de queda es una porquería bueno pues yo digo que así funciona eso no funciona para nada y te lo digo y te lo digo porque mira te lo digo porque mira yo soy de Jarabacoa y a mí me tienen todas las semanas todo el mundo tirándome oh yo quiero una villa para Jarabacoa yo quiero una villa para Saoma yo quiero una villa para Constanza le mandé una foto a Angie para que tú veas el tapón que había bajando ayer de Jarabacoa a las 5 de la tarde de pila de gente saliendo de cabaña saliendo de villa que se aglomeran y te estoy hablando que las villas de Jarabacoa tienen una capacidad de 12 personas en adelante y cuando tú tienes entonces si tú lo que quieres evitar es una aglomeración la gente se anda juntando como quiera hacen lo coro en una casa está todo el mundo rula y de agua al diablo y es lo que yo te expliqué al principio yo sé que tú no tienes COVID Chris tampoco Angie tampoco nosotros trabajamos juntos y si por porque nosotros queremos votar el golpe este fin de semana por ejemplo yo digo muchachos vamos a rentar una casita y con piscina y de todo y vamos a juntarnos nosotros cuatro lleva a tu mujer lleva a tu mujer Angie que lleve a su pareja y nos vamos todos ahí hay 10 gente relajando ya no nos vamos todos porque nosotros sabemos que ninguno de los que estamos ahí tenemos el COVID y estamos infectados ese para uno hasta el tenemos siete meses trabajando y no pasa uno gracias a Dios gracias al señor entonces entonces no entonces al final la gente que se junta así en grupos y todo eso lo hace porque entiende que todo el que está ahí o ya le dio o no lo tiene o no hay ningún tipo de peligro para que pueda ser contagiado con el COVID al final yo entiendo que esto es un sálvese quien pueda a que cada quien mantenga la distancia que quiera que no se junte con quien no quiera esto es una porquería esa vaina del estado del toque de queda ya al final eso es lo que hay que quitarlo yo respeto tu opinión pero yo digo que hasta cierto punto si funciona porque tú estás limitando a la gente que aunque se junte callado por ahí la gran mayoría lo haga de manera pública tú sabes los salones tú sabes los salones la barbería donde más se consume salón y barbería es los fines de semana y que el peluquero tiene que ponerte la mano ponerte la mano a todo el mundo mi amor y yo te voy a decir una cosa los salones la barbería y ese tipo de lugares donde se hace dinero los fines de semana y no es precisamente quizás un lugar de diversión una discoteca por ejemplo pero ahí se maneja muchísima gente entonces si yo tengo una cita en el salón a las 11 de la mañana y yo me voy a hacer la uña me voy a hacer pelo me voy a poner un color me voy a hidratar a mí me dan las 4 de la tarde fácil en el salón para yo salir con el juidero eso también o sea ha lacerado de una forma demasiado fuerte la economía eso es para nada bueno vamos a esperar que pasa entonces que se desarrolla en el caso de Buloba yo sé que muchos de los muchachos ya van a limitar esa salida clandestina de que en coro ah fulano porque yo soy fulanito tú me entiendes porque influye mucho también el tipo de personas que las autoridades detienen en el caso de Buloba uno, dos, tres o cuatro de esos agentes lo conocieron ah pero este Buloba el que canta no entiendes ah mira fulano y que esto hace fuera de tu casa y ahí comenzó la situación pero sabemos también que Buloba es una persona pasiva Buloba no es una persona conflictiva yo me lo encontré bastante raro porque Buloba también es muy es muy organizado es muy organizado no diga bulloso exacto no hay problema me lo encontré raro quizás en unos cuantos días o en par de horas el de declaraciones de que pasó porque él estaba afuera que le sucedió puede ser una emergencia pudo ser que fue a ver uno de los una familiar de él un primo una tía que se está muriendo y quiso ir en un momento le cogió la hora y todas esas situaciones pueden suceder vamos a esperar que dice Buloba señores vamos a una pausa comercial regresamos en breve esto es Conexión Urbana vamos Chau Chau